Es difícil de creer que estos dos hermanos sean en realidad hombres de 45 y 42 años cumplidos. Según su padre, ellos nacieron sanos, pero cuando el primero cumplió dos años, le apareció un tumor en el cuello y no logró caminar. Ellos no vieron bien, pero de ahí le pudieron ver a mí que ellos lo andamos caminando, de los doctores. Y este también era más grande, lo mandaban para Managua, que le iba a traer caminando al doctor. Pero como daba la guerra a la guardia, no podíamos ir. Dios, pues que me he maldado. Así pasó el tiempo en este apartado rincón de la Trinidad, municipio de Esteli. Primero aislados por la guerra civil que vivía Nicaragua en los años 80. Después, por la lejanía y la falta de servicios hospitalarios. Así, nació una niña, que no tiene problemas. Y más tarde, el tercer hijo, otro varón, quien al cumplir los dos años, también cayó enfermo. Siempre así han pasado ellos, solo de gateaditos, y no hablan ni caminan. Solo escuchan, porque cuando yo los llamo para darles de comer, ellos me voltean a ver. Y le damos cariño, porque ellos se lo merecen. Abrazarlos, haciéndoles caricia. Se ponen a reír, fíjese, ellos sienten que uno los acaricia. Ahora, su hermana y su padre son quienes cuidan de ellos. La madre falleció hace seis meses, lo que ha complicado todavía más el cuidado de los hermanos. Ante el desconocimiento de la enfermedad que padecen, sus familiares se han dedicado por más de cuatro décadas a cuidarlos como unos infantes. Pero a medida que el tiempo avanza, atender sus necesidades se hace más difícil. En esta casa no abunda el dinero. El padre ya no puede trabajar en el campo. La hermana que los cuida hace tortillas para vender, por lo que no siempre pueden comprar pañales desechables. Y en la época lluviosa, las moscas parecen invadir la casa. De darles de comer, bañarlos, andarlos de un lado a otro, cuidándolos de las moscas. En la noche he estado cuidando el barco, cuidándolos, volteando a aquel otro que no hay que dar vuelta. Y este cuando día falle a la medianoche, andando al traje buscando el treparo en la cama otra vez. Por eso, una y otra vez, María Elsa se pregunta, ¿qué hubiera pasado si sus hermanos hubieran tenido atención médica a tiempo? Esa es la duda, que muchas noches no la deja dormir. Verdad, todas nos imaginamos que ya estuvieran casados con sus esposas y sus niños, ellos. Un pez afligidos ellos también, porque era la esperanza en sus dos varones que tenían. La gran esperanza que tiene esta familia es que algún médico pueda examinar su caso. Y quizás exista la posibilidad de poderles extraer los tumores del cuello y mejorar su calidad de vida. Uno se aflige al ver a esos pobres niños con esos sendos tumores, que ya ni se sientan tranquilos, en ningún lado quieren estar. Un caso impresionante. Si usted quiere ayudar a esos hermanos para que sean examinados por un especialista, puede llamar al número en pantalla, nuestra ayuda de impacto, al 305-471-4219. También puede entrar a nuestra página digital, primerimpacto.com.